Sea tu voluntad Hashem, Dios mío, que por mi causa nadie cometa un error, y que no falle en alguna cuestión de halajá, y que por dicho motivo mis compañeros se burlen de mí, y que no diga que lo impuro es puro, ni que lo puro es impuro, y que mis compañeros no tropiecen en una cuestión de halajá, y no permitas que yo me burle de ellos. Talmud Berahor 28b. Salom, Salom, estamos de la Yeshiva Tefilah Yamed, quien les habla el Liyad Qobel Meshachar, Talmud de la Yeshiva. Vamos a continuar con un estudio más acerca de lo que es la historia de Esther, el libro de Esther. Vamos a hablar acerca de lo que nos habla el Talmud, el tratado de Megillah. Lo que estamos comenzando con ayuda de Dios, el estudio de un nuevo tratado del Talmud, que es el tratado de Megillah. Como su nombre lo indica, el tema principal del tratado serán las leyes referentes a la lectura de la más famosa de las Megillah, la historia de Esther, de la historia que leemos en cada porín. Vamos a iniciar con el tratado Megillah II, recordemos que el Talmud se inicia con la letra II y no con el I, por eso no hay tratado Megillah I. Tratado de Megillah II, los tiempos de la lectura. ¿Cuándo se debe leer la Megillah? Esta es la primera pregunta que se hacen los sabios de la Mishnah, y estos responden que se puede leer cualquier día del 11 de Adar al 15 de Adar, más luego especifican que por motivos que luego el Talmud va a desarrollar en las ciudades que están rodeadas por murallas, desde los tiempos de Yoshua Ben-Num, como Jerusalén por ejemplo. Se debe leer la Megillah el 15 de Adar. En las ciudades grandes e importantes, aquellas que tenían un tribunal rabínico, se debe leer la Megillah el 14 de Adar, como hoy se acostumbra hacer en casi todas las ciudades. En los Kafrim, los pueblos muy pequeños, y en los Krajín, pueblos pequeños pero son un poquito más grandes, se debe leer en los tres días previos al 14 de Adar. ¿Por qué motivo? Para que puedan leer la Megillah en los días de encuentro, los martes y viernes, cuando el Beidín iban a aquellos lugares pequeños o a aquellos pueblos pequeños, y como estos pueblos podían no tener un rabino o alguien capacitado para leer la Megillah, los sabios reflexionaron y reflexibilizaron la fecha para que el día del mercado y del encuentro puedan también escuchar la Megillah, que es la mitzvah más importante de Purim. Rabí Yehudá en la Gemara, sin embargo, sostiene que esta flexibilidad en torno al tiempo de la lectura de la Megillah solo se aplica cuando Israel domina sobre su tierra, algo que en aquel tiempo en los del Talmud no ocurría. Unos datos importantes que dijimos que existen los Kafrim y los Kahrim, dos pueblos pequeños que ahora bien, ¿en qué se diferencian? El Talmud 3b nos da la respuesta que un Kafar es un pueblo donde hay menos de 10 Batlanim, es algo así como pagos o personas sin trabajo, mientras que un Keraj, por más que no llegue a ser una ciudad, tiene un mínimo de 10 Batlanim. Ahora bien, ¿quiénes son estos Batlanim? El Talmud no da respuesta, son los sabios medievales quienes tratan de entender quiénes eran. Dos grandes interpretaciones se dan al respecto, la primera que eran estos 10 vagos, eran personas sin trabajo que formaban el Minyan mínimo en la sinagoga durante todo el día. Si alguien quería hacer una tefilá o pronunciar el Kaddish, ellos se encontraban allí para dar un quórum, para completar el Minyan. La otra e interesante versión era que estos 10 vagos eran personas que ocupaban los diversos puestos necesarios para el funcionamiento de la comunidad judía. Tres pertenecían al tribunal rabínico, tres recolectaban la sedacá y un Shamash, un intendente, un Hassam, un cantor lutúrgico, un Moreo, un maestro y un Sofer, que era una escriba, que eran de los que se referían estos Batlanim. Esto es a lo que sí da referencia los Batlanim, las personas que deben estar para hacer el quórum en la lectura. Ahora, el tratado Megillah 3 habla sobre la mitzvah más importante. Rabí Yoshí Bar Haniná nos enseña que la lectura de la Megillah era tan importante que incluso los koanim, o sea, los sacerdotes, dejaban de entregar los sacrificios diarios para ir a escuchar la Megillah. Los levitas abandonaban sus tareas rituales para ir a escuchar la Megillah. Y todo el pueblo de Israel abandonaba sus guardias para ir a cumplir el principal precepto de Purim, la lectura de la Megillah. Por este motivo, los sabios decidieron que se debía suspender Talmud Torah, el estudio de la Torah, por el precepto más importante en términos generales para los sabios, para ir a escuchar la Megillah. Si bien hemos visto que la lectura de la Megillah suspende el cumplimiento de cualquier otra mitzvah, los sabios del Talmud entienden que hay ciertos mandamientos más importantes que aquella lectura sagrada. Si se está leyendo la Megillah y uno encuentra un met mitzvah, un fallecido que no tiene ningún familiar que se ocupe de su entierro, uno debe dejar la Megillah y disponerse a honrar al fallecido y darle pronta sepultura. Lo mismo ocurre si uno está yendo a entregar un sacrificio de Pesach o se está aprontando para el Brit Mila de su hijo. Si uno se encuentra en un mitzvah, uno debe abandonar todo y dedicarse a honrar a aquel muerto. ¿Por qué sucede esto? Son las traducciones del Tanaj. No somos la primera generación de judíos familiarizados en profundidad con el hebreo. Que existen traducciones al arameo, la lengua hablada por los judíos hace 2200 años. Da cuenta de que los antepasados tampoco entendían mucho hebreo, excepto los rabinos, y más ilustrados de la congregación, la gran mayoría del pueblo no dominaban este idioma hebreo. Pero el Talmud da cuenta que existen traducciones del Tanaj al arameo. La traducción más conocida es la de la Torah, que fue realizada por Onkelos Hager, un hombre llamado Onkelos, que era un converso. En la segunda parte del Tanaj, los Nedim, fueron traducidos por Yonatan Ben Uciel. Sin embargo, el día que este sabio terminó de traducir la segunda sección del Tanaj, la tierra tembló y una voz del cielo salió a criticar esta traducción. ¿Por qué? Porque develaba los secretos que se esconden detrás de algunos pasajes oscuros de los profetas. La Torah tiene un lenguaje claro y sin demasiados secretos, por eso su traducción no generaba polémicas. Sin embargo, en los profetas abundan versículos oscuros y misteriosos que al parecer Dios quería dejar solamente para los entendidos. Sin embargo, Yonatan Ben Uciel se defiende y dice que esta traducción la ha hecho en honor a Dios para que no se susciten controversias por los versículos oscuros. Él, al dar una traducción, evitaba los Mahlokot, que son las discusiones, y cuando se sentaba por disponer a traducir al Arameo, la tercera sección del Tanaj, los Ketubim, los escritos, Dios le dijo, Dayeha, ha sido suficiente. ¿Por qué? Porque en algunos de los pasajes del libro de Daniel se encuentran las fechas en las cuales vendrá el Mashiach y Hashem no quería que estos datos se popularizaran y generaran caos en la sociedad. Tratado a Megillah 4. La importancia de la Megillah. En el último estudio de la lectura de la Megillah de Esther, vimos que era una misbah tan importante que desplazaba casi toda la totalidad de los otros mandamientos de la Torah. En nuestro Dab del día volvemos a encontrarnos con otros detalles que muestran la importancia de esta festividad. Las mujeres y la Megillah, según Rabí y Yahoshua, Ben Levi nos enseñan que aunque las mujeres por lo general están exceptuadas de los mandamientos que están sujetos a un tiempo predeterminado, aún así están obligadas a escuchar la lectura de la Megillah. ¿Por qué están obligadas? Porque ellas también fueron parte del milagro. Ellas también estaban dentro de las personas que fueron amenazadas con el exterminio por Hamán. Por este motivo, ellas también deben dar gracias por el milagro de Purim, del cambio de suerte. ¿Por qué dos veces? Dos veces es mejor, Dios mío, clamó de día y no responde, sigue noche y no hay para mi reposo, según lo que habla, nos lo dice Tejilín 22.3. De noche y de día, la lectura de la Megillah se debe hacer por la noche el 14 de Adar y luego repetirse en la siguiente mañana. Todos deben tener la posibilidad de escucharla y deben hacerlo dos veces. La traducción enfatiza una vez más la importancia del rol principal que tiene la lectura de la Megillah en Purim. En Shabbat, no. Si Purim cae en Shabbat, que en nuestro calendario solo puede ocurrir en las ciudades amuralladas, o sea, el 15 de Adar, se debe adelantar la lectura de la Megillah para el jueves por la noche y el viernes por la mañana. Dos motivos que encuentran nuestros sabios. El primero es el clásico, tal como nos toca, como no se toca, perdón, el shofar en Shabbat, ni se sacude el ulav, por cuanto todos deben hacerlo y no todos son expertos, y por cumplir esta mitzvah, uno podría ir a lo de un experto a aprender y así traspasar y cargar en el espacio público. Tampoco se puede leer la Megillah en Shabbat. El otro motivo es que es más interesante es que el Talmud en su lenguaje oscuro nos dice porque los pobres están expectantes de la lectura de la Megillah. Los comentaristas clásicos nos dicen que esto se refiere a que los pobres esperaban la lectura de la Megillah porque ese mismo día en Purim recibían Matanot Levionim, los regalos para los pobres, es decir, recibían monedas. Y si era Shabbat no podían recibir aquellas monedas, por ese motivo la lectura de la Megillah se adelanta un día. La lectura de la Megillah se puede hacer tanto con Minyan como sin Minyan. Siempre es preferible hacerlo con Minyan, pero si el mismo no se encuentra, uno individualmente puede leer la Megillah y debe hacerlo con las bendiciones correspondientes. Tratado de Megillah 5 Adelantando o Atrasando Si un compañero o un universitario no puede por algún motivo celebrarse el día preciso, ¿se adelanta o se atrasa la celebración? Este es el tópico de la discusión de los sabios. La única celebración judía que se adelanta si es que cae junto a Shabbat es Purim. Como ya establecimos, si un año de Purim cae en Shabbat, la lectura de la Megillah y el mandamiento de las Matanot Levionim da regalos a los pobres, se adelanta un día. Sin embargo, todas las demás conmemoraciones se atrasan y no se adelantan, es decir, se pasan para el sábado a la noche. Todos los ayunos, incluyendo Tishabeab, si caen en Shabbat, se posponen hasta el día domingo. Lo mismo ocurre con el sacrificio de Hagigah que era ofrecido en cada Yom Tov o con Jaquel, el mandamiento de reunir a todo el pueblo de Israel en Jerusalén con el motivo de leer la Torah. El motivo por el cual se retrasa Tishabeab, según el Talmud, es que no adelantamos la Puranut, que es el castigo o el dolor. El motivo por el cual no adelantamos Hagigah y Jaquel es porque todavía no se sucedieron estas fechas y no tenemos la obligación entonces de cumplir con los mandamientos correspondientes. Es decir, en otras palabras, el cumpleaños no se retrasa, pero sí se adelanta. El gran Rabino, Rabí, un gran sabio Rabí, era un hombre muy particular, Rabí Eliazar. Nos cuenta que Rabí plantaba árboles durante Purim. Recordemos que si bien Purim no es Yom Tov, no se acostumbra a hacer labores en aquel día. También solía bañarse en público el 17 de Tamuz, un día de ayuno y aflicción. Y como si fuera poco, pidió anular el ayuno del 9 de Ab, pero los sabios no le permitieron. Rabí buscaba demostrar con su conducta que no existían ciertas prohibiciones, que el vulgo podría creer que sí existían. En ciertas fechas, si bien el 17 de Tamuz es un día de ayuno, él sostenía que uno se podía bañar. Lo mismo ocurre con Purim, que si bien es un día festivo, no es un día en el cual está prohibido trabajar, y en particular realizar trabajos de alegría o con motivos de una mitzvá. Los sabios del Talmud, sin embargo, no soportan que el gran Rabí haya querido anular el 9 de Ab, por lo cual dicen que en realidad este año, cuando él pidió que se anule el ayuno, era en realidad un año que Tishabeab coincidía con Shabbat, y los sabios no aceptaron anular el ayuno, sino que lo retrasaron hasta que el Shabbat terminara. ¿Qué pasa entonces en las ciudades de Israel? ¿Por qué Tiberia se llama Tiberia? Todos sabemos que Tiberia recibe su nombre por el emperador romano llamado Tiberius, sin embargo, los sabios del Talmud nos enseñan que hay un motivo más encantador en el nombre de aquella ciudad. Tiberia recibe su nombre porque es el ombligo Tiburá del antiguo Israel. Lo mismo ocurre con el Kineret. Este lago recibe su nombre por la forma que tiene similar a un violín, Kineret. Sin embargo, los sabios entienden que recibe su nombre por las frutas que crecen por aquella zona que son dulces como el sonido de un violín. Tratado de Meguilá número 6. ¿El primero o el segundo? En nuestro calendario gregoriano, una vez cada cuatro años agregamos un día en el año, el 29 de febrero, para corregir esas seis horas que faltan cada año. Lo mismo ocurre en el calendario judío. El principio es Pesach, según la perspectiva del hemisferio norte, siempre debe caer al inicio de la primavera, y por este motivo, al calendario lunar judío se le agregó un suplemento solar. El calendario judío tiene en promedio 12 meses, de 29 o 30 días. Sin embargo, en un ciclo de 19 años, 7 de esos años, es decir, cada dos o cada tres años, se agrega un mes al calendario. Esto logra que Pesach, la fiesta de la primavera, siempre caiga en el momento adecuado y no se vaya corriendo como ocurre, por ejemplo, con Ramadán en el mundo musulmán, que cae cualquier fecha del año. ¿Qué mes se decidió agregar? El mes de la alegría, Adar, cuando comenzamos el mes de Adar, debemos aumentar las alegrías, así enseñan nuestros sabios. En Adar celebramos Purim, ahora bien, en un año, con 13 meses, tenemos dos Adarim, Adar Alef y Adar Bet. ¿En cuál de los dos festejamos Purim? ¿En el primero o en el segundo? Este es un motivo de intensa discusión en el Talmud. Rabi Eliezer dice y sostiene que debemos celebrar y leer la Meguila y 14 de Adar Alef, del primero de los dos Adarim, ya que existe un principio halágico que sostiene que no podemos dejar pasar las posibilidades de cumplir una mitzvah. En este sentido, ¿por qué habríamos de celebrar Purim en el segundo mes de Adar? Si podemos hacerlo en el primero, ¿por qué lo celebramos en el segundo? Sin embargo, Rabam Shimon Ben Gambiel sostenía que se debe leer la Meguila y 14 de Adar Bet, ya que es preferible unir una Geulá con otra Geulá, o sea, una redención con otra redención. Se debe intentar unir la redención de Purim, el habernos salvado de las garras de Amán, con la liberación de la esclavitud en Mitzraim, la cual celebramos en Pesach el 15 del mes de Nisan, el mes que sigue Adar Bet en el calendario. ¿Cómo queda la Jalajá entonces? Aunque parezca contraintuitivo, el mes que se agrega es el Adar Alef y no el Adar Bet. Purim siempre se festeja en el segundo de los Adarim, exactamente un mes antes que Pesach. La unión de ambas festividades también se ve retratada en la Jalajá, ya que el día de Purim es el día que debemos comenzar a estudiar todas las leyes referentes a Pesach. Una enseñanza para toda la vida. Si alguien te dice, me esforcé y no encontré, no le creas, no me esforcé y encontré, no le creas, tampoco le creas, me esforcé y encontré, créele. Tratado de Megillah 7 El alcohol a veces mata Primero la historia, a continuación Según lean con el contenido de esta maravillosa historia que aparece en nuestro DAF Rabá dijo los hombres están obligados a emborracharse durante Purim Hasta que no reconozcan la diferencia entre el malvado Diamán y el bendito Mordejai Se cuenta que cierta vez Rabá y Rabí Seirá se unieron para celebrar juntos el banquete de Purim Ambos se emborracharon y Rabá degolló a Rabí Seirá A la mañana siguiente Rabí Rabí, Rabá prohibió clemencia al cielo y Rabí Seirá revivió Al año siguiente Rabá le dijo a Rabí Seirá Hazme el honor de compartir juntos la celebración de Purim A lo que Rabí Seirá le contestó No en todo momento ocurren los milagros Según dicen los sabios es un mandamiento emborracharse durante Purim Esta festividad es un correlato de las festividades paganas antiguas que dieron origen al carnaval Todo estaba permitido no eran las fiestas de la libertad como serán pesa un mes después Sino la fiesta del libertinaje Hay que tomar hasta no distinguir entre el bien y el mal Entre Jamán y Mordecai en el Hohmah Manoah Se nos dice que hay que tomar hasta olvidar los dolores y el odio que sienten los hombres los unos por los otros Sin embargo esta historia pone en cuestión esta costumbre de emborracharse durante Purim Si yo quiero asentar en el pueblo la costumbre de emborracharse durante una festividad para mostrar la alegría Nunca lo representaría en esta historia Este relato es como una épica en contra del exceso del alcohol El tomar en exceso nos hace perder la conciencia Lo hace al volante y lo hace durante Purim Rabá asesinó a Rabí Seirá El tomarse literalmente al pie de la letra de la halajá Terminó matando a su amigo y su compañero No obstante en esta historia mágica y faula hay un final feliz Rabí Seirá revive al día siguiente Sin embargo él, el degollado que revivió Fue quien aprendió una lección al fin y al cabo Y los milagros de esto, de eso de revivir por medio de un sabio No ocurre todos los días No se puede tener ni tentar a los milagros No podemos ponernos en situaciones de peligro creyendo que un milagro ocurrirá Y que por esto nos irá bien Entonces, luego de leer esta historia ¿Ustedes creen que los rabinos verdaderamente querían que nos emborrachemos durante la fiesta de Purim? En el Talmud hay muchas veces Talmud a veces asocia textos No porque comparten el mismo tema Sino porque son pronunciadas por el mismo sabio O bien tienen una estructura de un lenguaje similar En esta ocasión nos encontramos frente a una gran cantidad de Mishnayot Que fueron agrupadas de forma conjunta porque comparten una misma estructura Todas comienzan con la frase Eimbeim Que si la debemos traducir quedaría algo así como No hay entre una cosa y otra sino que Es decir, las Mishnayot trabajan diversas cosas que se parecen a una gran cantidad de cosas Salvo que alguna que otra diferencia Algunos ejemplos para entender serían los siguientes No hay entre Shabbat y Yontov Sino solamente las reglas en relación a la comida En otras palabras La Mishnayot no sino las mismas reglas Que rigen en Shabbat rigen en Yontov No se puede comerciar, construir cosas, etc. Excepto en las cuestiones referentes a la preparación de comidas En Shabbat no podemos pretender disminuir o aumentar fuego para cocinar Sin embargo en Yontov podemos hacerlo Por este motivo los sabios permitieron cargar en Yontov Para poder llevar comida o elementos necesarios para la preparación de una comida de un lugar a otro Otro texto sería No hay entre los Nedrim Promesas Ni las Nedavot Sacrificios voluntarios Sino que sobre los primeros estamos obligados a cumplir Y los segundos no Más allá de estos sacrificios obligatorios Uno podía auto obligarse a realizar ciertos sacrificios Dentro de esta categoría existen los Nedadrim Y las Nedavot Los primeros se constituyen cuando uno dice Yo llevaré una ofrenda al templo Si uno llega a perder aquel animal O el mismo se muere Uno está obligado a encontrar un reemplazo de aquel animal Ya que uno prometió llevar al animal Sin embargo Una Nedavá Es cuando uno dice Yo llevaré este cordero como ofrenda Si uno pierde aquel cordero en particular Este sacrificio voluntario Ya no tengo obligación de cumplirlo Porque al pronunciar aquella Nedavá Fui específico en relación a este cordero Y no a otro Hay dolores Que su cura no depende de remedio Sino del paso del tiempo Tratado Megillah 9 La Torah en griego No hay entre No hay diferencia Nos dice la Mishnah Entre Tefilín Mesuzot Que los Sifrei Los Sifrei Torah Salvo que en Torah puede ser escrita En cualquier idioma Mientras que los primeros deben ser escritos Solamente en hebreo Y con la tipografía Asiria Ashurit Al parecer ciertos escritos sagrados Podían ser escritos En cualquier lengua Vernácula Para que la gente pueda comprender Cuando se lo lee en público Mientras que otros textos Que no se leían Solo eran usados Con fines rituales Los Tefilín O los Mesuzot Estos debían estar escritos Solamente en hebreo La tipografía asiria Es el estilo De letra Que hasta el día de hoy Se utiliza En el hebreo Esta letra Fue una incorporación De la comunidad judía En su exilio en Babilonia Es decir Asiria Y los rabinos fariseos Obligaban a utilizar Este tipo de escritura En contraposición A los samaritanos Que seguían usando La tipografía hebrea Antigua El griego El idioma vernáculo De los judíos En los tiempos de la Mishnah Era el arameo O el griego Rama Shimon Ben Gambiel Y luego los sabios De la Gemara Enfatizan que No se debe traducir La Torah Para ser leída En las sinagogas Sino al griego Las únicas lenguas Válidas Para su lectura Pública La lectura pública De la Torah Eran al hebreo Y el griego Si en la sinagoga Un Shabbat Por la mañana Se podía leer La Torah Directamente en griego La importancia De la lengua griega Y la aceptabilidad Para ser utilizada Para lecturas sagradas Está basada En la interpretación Alegórica De un versículo bíblico Que está en Bereshiv 9.27 Allí los rabinos Humana Ya que toda creación Humana Es susceptible Del error La traducción Debía ser divina Por este motivo Los sabios Crearon un famoso mito Muy popular En la antigüedad Sobre cómo llegó A traducirse La Torah del hebreo Al griego El siglo III Antes de la era común Había un rey En Egipto Cuyo nombre Era Talmai Ptolomeo II Este era un hombre Que amaba La literatura universal Y por este motivo Pidió a 72 sabios De Israel Que tradujeran La Torah Al griego Esta sería La primera traducción De la biblia Puso a cada uno A cada uno De estos sabios En un cuarto Sin comunicación Entre ellos Y Dios Para evitar Que los ejeres Interpretaran mal Ciertos pasajes De la Torah Que pueden dar A la confusión Le dio a cada uno En su corazón Un consejo Y todos tradujeron Aquellos pasajes Ambivalentes De la misma forma Por ejemplo En vez de traducir Como literalmente Debía haber sido Hagamos al hombre A nuestra imagen Y semejanza Todos escribieron Haría al hombre A imagen Y semejanza Esto lo hicieron Para evitar Que los ejeres Crearan Que la Torah Acepta la existencia De más de un Dios Este es el mito Sobre el cual Se funda La posibilidad De leer la Torah En Se funda La posibilidad De leer la Torah En griego Como si fuera El hebreo Tratado de Megillah 10 Los templos El templo Más famoso De la antigüedad Fue el de Jerusalén El Beit Hamikdash La casa elegida Por Hashem Para que allí Se entreguen Sus sacrificios Sin embargo No fue el único Por mucho tiempo Nos cuenta el Talmud Que existieron Diferentes Bamot Altares Por todo Israel En los cuales Se realizaban Los sacrificios Prescriptos Por la Torah En Shiloh En Shiloh El norte de Israel Se encontraba La Bama El altar Más conocido Sin embargo Una vez Que fue construido El Beit Hamikdash En Jerusalén Afirma Que el Talmud Afirma Que se prohibieron Todos los otros Altares Que habían Hasta ese momento Hasta aquí Todo bien Todo bastante Conocido Sin embargo Que ocurre Con Beit Jonió Rabí Saak Sabió Posterior A la destrucción Del Templo En Jerusalén En el año 70 Después de la Era Comuna Afirma Y dice He escuchado Que en nuestros días Se siguen haciendo Sacrificios En Beit Jonió Es decir Los judíos Siguieron sacrificando Y ofreciendo Los Kormanot Aún después De la destrucción Del Templo En Jerusalén Pero Que era El Beit Jonió Los sabios De la Mishnah Dicen que no era Un santuario Idólatra De Abodaz Zará Sino que era Un santuario Donde los sacrificios Estaban permitidos Este templo Era una imitación El Beit Hamikdash Creado por sacerdotes Creado por el sacerdote Perdón Jonió Luego de una discusión Con sus hermanos Por los Por los 170 Por 170 años Antes de la Era Común Jonió Se escapó a Egipto Y construyó Un templo Allí Imitando Casi al pie La letra Al templo De Jerusalén Como sacerdotes Usaba también Miembros De la simiente De Aarón El gran inconveniente Para los sabios Del Talmud Es que si el templo De Jerusalén Está de pie Más allá Que se cree Un santuario Para adorar a Dios Este no podía Estar por fuera De Jerusalén Y del monte Moriá Por este motivo Los sabios Eran muy críticos Con aquel santuario No obstante Luego de la destrucción Del templo Al parecer Fueron los sabios Fueron más permisivos En relación Al uso De este templo En el Talmud Y luego La Jalajá Rambán Mishnet Orah Hiljot Beid Javejirá 6.15 Establecen Muy al contrario De lo que solemos Pensar Que aunque no Este reconstruido El Beid Hamikdash Aunque no Se restablezca El Beid En Jerusalén Se pueden ofrecer Sacrificios En el monte Del templo Y comer allí Entre otras cosas El Maser Sheini Esto sucede Porque la Kedushah O sea la santidad Del templo Permanece en su sitio Aunque la construcción Haya sido destruida Para los que quieran Profundizar Ahora Tratado de Megillah 11 Interpretando La Megillah 1 Que aconteció En los días De Ahasverosh El Ahasverosh Que reinó Desde la India Hasta Etiopía Sobre 127 provincias Que en aquellos días Cuando fue Afirmado El rey Ahasverosh Sobre el trono De su reino El cual estaba En Shushan Capital del reino En el tercer año De su reinado Hizo un banquete Para todos sus príncipes Y cortesanos Teniendo delante De él A los más poderosos De Persia Y media Gobernadores Y príncipes De las provincias El Talmud Comienza aquí A interpretar Para hacer Un Peirush De la Megillah De Esther Y los sabios Comienzan a tomar Diversos versículos Del rollo de Esther E intentan Descifrar Sus mensajes Ocultos Sus significados Y anular Y anular Las contradicciones Que ellos Que estos Parecen encontrar Ahora Comencemos hoy Con los primeros Tres versículos Del rollo de Esther Que leemos En cada Purín Como el Talmud Nos enseñó Durante el Como si lo vimos En las Anteriormente Y aconteció Lo primero Que se detienen Los rabinos Es en la primera Palabra De toda la Megillah Y aconteció Vallejí Interpretan Que cada vez Que aparece Este término Las escrituras Las escrituras Es porque Algo trágico O una situación De dolor Sar Va a acontecer Esto ocurre Sin dudas En nuestra Megillah Cuando Amán Intenta exterminar El pueblo judío Lo mismo Encuentran Que ocurre Con Ruth Cuando el texto Dice Y aconteció Vallejí En los tiempos De los jueces Que ocurría Y que ocurría En aquel entonces Había hambre En la tierra O bien Lo mismo Ocurre En Shemuel 1 8 Shemuel 1 8 1 Y aconteció Cuando Shemuel Estaba viejo Que pasa En aquellos tiempos Sus hijos No andaban Por sus caminos Aceptando sobornos Y Aceptando sobornos Y torciendo el juicio Entonces Cada vez Que encuentres En el Tanakh La palabra Vallejí Y aconteció Hay que prestar atención Ya que algo malo Puede estar a punto De suceder Ahasverosh Era el rey Desde las indias Hasta etiopía Que significa Su nombre Los sabios Dan varias respuestas Posibles Raf sugiere Que una conjunción De tres palabras Ahif Shel O sea Ahasverosh Ahif Shel Ahasverosh Quiere decir Hermano De la cabeza Interpreta Que Nabucodonosor El emperador De Babel Que expulsó A los judíos De Jerusalén Y que destruyó El templo Es llamado Ahasverosh Cabeza Y este Es su hermano Porque lo imita Pero no llega A ser como él Nabucodonosor Mató Ahasverosh Mandó a matar Rabí Hananía Sugiere que el nombre Ahasverosh Proviene de Rashín Pobres Ya que con los altos impuestos Que cobraba el rey A todo el pueblo judío Se quedó En la pobreza Todo el pueblo judío Se quedó En la pobreza El Ahasverosh La forma en la cual Se estructura El primer versículo De Esther Es extraño Dos veces aparece El nombre Ahasverosh Dice Ahasverosh 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 Es Ahasverosh No parece que tenga Mucho sentido repetir El nombre Sin embargo Los sabios entienden Que cada vez Que en las escrituras Se antepone El Ahasverosh O sea El El Está dando Cuenta Que como Esa persona Era un comienzo Así mismo Terminará Haciéndolo Es como se presenta La esencia De una persona En este caso Ahasverosh Según los sabios Aunque la lectura Literal de Esther Nos puede seguir O sea Puede seguir En otra cosa Era un ser malvado Desde el comienzo Hasta el fin Lo mismo ocurre Con Esaf En Bereshí 36 43 Cuando se dice Que Hu Esaf El es Esaf Los sabios interpretan Que Esaf fue Y será siempre malvado Lo mismo Pero a la inversa Ocurre con el carácter Del Con el carácter De Justo De Abraham De India A Etiopía Ahasverosh reinaba Desde Jodú Hasta Cush Raf Samuel Discute Uno interpreta Que Jodú Y Cush Quedaban En puntas Extremas Del mundo Y el otro Decía Que uno Quedaba Al lado Del otro Es decir Cuando se dice Que reinaba Desde la India Hasta Etiopía Es que tenía Un vasto Territorio O uno pequeño La discusión Que da Sanjada Cuando se nos dice Que solo existieron Tres reyes Que dominaron Todo el mundo Conocido Estos fueron Ahab Ahasverosh Y Nebuchadnexar En definitiva El era el rey Muy poderoso Que dominaba 120 provincias Primero comenzó Dominando siete Se nos dice El talmud Luego veinte Y luego finalmente Cien Tratado de Megillah Doce Interpretando La Megillah Dos Porque los judíos En aquel entonces Merecían la destrucción El talmud Se hace esta pregunta Los sabios Parte De la premisa De que Dios Orquesta La historia Y que si en los tiempos De Ahasverosh Yaman El pueblo judío Estaba a punto De haber sido exterminado Era por algo Algo Habrá hecho El pueblo judío Para merecer Semejante castigo De Hashem Rabi Shimon Ben Yojai Reflexiona Y comprende Que habría sido Porque los judíos Participaron En el famoso Banquete Organizado por El rey Ahasverosh Y allí comieron Y bebieron Productos prohibidos Y es por eso Que habían sido Castigados Sin embargo Sus alumnos Le cuestionan Al maestro Y le dicen Que si esto Fese así Solamente los judíos De Shushan Donde sucedió El banquete Debían haber sido Exterminados Entonces reflexionó Nuevamente Y se dio cuenta Que el castigo Habría sido Inspirado En que los judíos En todo el mundo En los tiempos De Nabucodonosor Unos años antes Se habían posternado Ante imágenes De falsos dioses Y si esto era así Volvieron a cuestionar Sus alumnos ¿Por qué Dios Los salvó Anulando el decreto De Amán? ¿Por qué contesta El maestro? Los judíos hicieron Como que se reverenciaba Ante aquella imagen Lo hacían En pena De castigo En Abucodonosor Pero verdaderamente No tenían Intenciones De hacerlo De la misma forma Dios simuló Que iba a destruir A los judíos Pero sin verdaderas Intenciones de hacerlo Esto Suena interesante Los rabinos Del Talmud Tenían en mente Que Dios Un poco extraño Un Dios Que le gustaba Jugar con los sentimientos Y con la vida De todo su pueblo Algo así como Una historia Entre mayores dimensiones Que la práctica Saga de love Y si la bebida Era según la ley Según Esther 1.8 Los sabios Se detienen En este versículo Y se preguntan ¿Qué significa Que la bebida Era según la ley? Comprenden Que esto significa Que la comida Era más abundante Que la bebida Comprenden Que la comida Era más abundante Que la bebida Como si disponen Como lo dispone La Torah En varias ocasiones Me ha dicho Que en las empresas De catering O sea de comida Siempre calculan Más comida Que bebida Para las fiestas judías Y más bebida Que comida Para las fiestas Normales De las personas No judías Quizás este pasaje Es una antigua Sugerencia En las fiestas judías Deben ser más abundante La comida Que la bebida Quien sabe Más la reina De repente Le agarró lepra Y que por vergüenza No quiso ir La otra opción Es que un ángel El ángel Gabriel La visitó Y le hizo Una cola Y nuevamente Por vergüenza No quiso aparecer Había Había en Shushan Residencia real Un varón Había en Shushan Residencia real Un varón Judío Cuyo nombre Era Mordejai Hijo de Lair Hijo de Shimei Hijo de Kish Del linaje De Benjamin Mordejai Junto con Esther Son los grandes Héroes de la historia Y los rabinos Se detienen A reflexionar Sobre su nombre Hijo de Lair Aquel que ilumina Se refería a que Él iluminó Al pueblo de Israel En aquel tiempo Hijo de Shimei De la palabra Lishmoah Escuchar Se refiere A un hombre Que escuchó La plegaria Y finalmente Dice Hijo de Kish Se refiere A la que Él golpeó Kish Los portones De la misericordia Y fueron abiertos Logrando así Salvar al pueblo Judío Ahora bien Porque se dijo Que era judío De la tribu De Yehudá Si al final Se dice Que era De la tribu De Benjamin La respuesta La vamos a ver En el siguiente tratado En el tratado Megillah 13 ¿Quién es judío? Todo aquel Que rechaza La idolatría Es llamado judío ¿Recuerda la discusión Que Mordejai Era la tribu De Benjamin O la de Yehudá? La respuesta Era de la tribu De Yehudá Ahora bien Entonces Porque era llamado Hombre judío Era de la tribu De Benjamin Pero era llamado Yehudá Quienes son considerados Judíos Para esta enseñanza Anónima Del Talmud Todas las personas Que rechazan La idolatría Ni Quien nace De un padre judío Ni de una madre Ni de aquel Que cumple ciertas Misbots Todo aquel Que rechaza La idolatría Es considerado Como un judío Es una extraña Definición Que está ahí El versículo Que trae el Talmud Para justificar Semejante Aseveración Es del Complicado libro De Daniel 3.12 En el que se dice Hay unos hombres judíos Esos hombres judíos Señala Rashi En su glosa Al Talmud Son los que luego Continuarán enseñando El versículo No adoraron A tus dioses Es decir No se posternaron Frente a los dioses Del rey Nabucodonosor Sino que respetaron Y solo Alabaron A Adonai Sin embargo ¿Qué es la idolatría? Es únicamente Adorar A estatuas Y dioses falsos Esta es una versión Simplista Acotada Y falsa De lo que hace La mentalidad De Israel Que era considerado Como idolatría Para nuestro sabio La idolatría Era sinónimo De barbarie Quienes eran Los idolatras Aquellos que no tenían Moral Aquellos que no Aceptaban Las leyes divinas Más básicas Aquellos que Asesinaban Sin piedras Y que cometían Actos sexuales Inmorales Como la zoofilia O las violaciones Entonces Si idolatría Era sinónimo De barbarie De una carencia De moral Ser judío Vendría a representar Todo lo contrario Es judío Aquel Que su conducta Lo hace merecedor De ser llamado Creado A semejanza De Dios Nacer de una familia judía Y actuar inmoralmente Nos convierte En idólatras Más cualquier ser humano Que rechaza la idolatría Y las conductas Impropias Puede ser llamado Judío Será por esto Que el Meirí Sabio judío Francés Del siglo XIII Al comentar Este pasaje Talmudico Enseña que Aquel que rechaza La idolatría Es como aquel Que cumple Toda la Torah Toda persona De bien Toda persona De Torah Puede ser llamada Judía Ya que lo judío No se transmite A través de la sangre Sino de las enseñanzas Y las acciones diarias De cada hombre Y de cada mujer En el libro Dibereija Hayamin Se refiere A la hija Del faraón De Egipto Batia Como una Yejudía Es decir Como una judía Sin embargo Sabemos Bien que ella No era judía Sino egipcia Como su historia También se aplica A la enseñanza De que acabamos De aprender Por cuanto Abandonó La idolatría Se la llamaba Judía Por este motivo Ella baja A los ríos Que circundaban El palacio Para sumergirse En aquellas aguas Purificarse De los ídolos Y del padre E incluso Mase nos dice Que ella dio a luz Laidá A Moshe Sin embargo Sabemos Que la madre Biológica De Moshe Era Yojevet En este sentido Los rabinos Nos enseñan Que quien Cría A un huérfano En su hogar Es como Si lo hubiera Parido Y para finalizar Con quien Se casó Batia Con otro personaje Que se reveló Con Calef Quien discutió Con todos Aquellos Que calumniaron A la tierra De Israel Tratado De Megillah 14 Sobre profetas Y profetizas Entonces El rey Quitó El anillo De su mano Y lo dio Amán Hijo De Hamdata Agagueo Enemigo De los judíos Esther 3 10 Según Los sabios Del Talmud El versículo Que citamos Aquí tuvo Más trascendencia Y impacto En el pueblo judío Que decenas De profetas Este pasaje Del libro De Esther Se marca Cuando el rey Ahasveros Le otorga Todo el poder Real A Amán Para que destruya A los judíos Y comentan Los davinos Que es por este acto Que el pueblo judío Hace teshuva Se arrepiente De sus transgresiones El miedo se siente Cuando el rey Le otorga Todo el poder Simbolizando En aquel anillo Amán Que es el anillo Entregado a Amán Que hace que Todo el pueblo judío Rectifique sus acciones Y en ese sentido Es que según Los sabios Surtió más efecto Aquel miedo Producido Por ese paso De ese anillo Que los 48 profetas Y 7 profetizas Que profetizaron Sobre el pueblo judío Los rabinos Se preguntan ¿Cuántos profetas Tuvo el pueblo de Israel? La respuesta 48 profetas Hombres Hombres Y 7 profetizas Mujeres Sin embargo Ninguno de estos 55 profetas Lograron corregir Al pueblo judío Ninguno logró Con sus prédicas Y sus amonestaciones Cambiar la actitud Errada de los judíos En cada una De las generaciones Que profundizaron Ninguno tuvo éxito El pueblo judío Se obstinaba Y no cambiaba Su actitud Por este motivo Se produjeron Las catástrofes Como la destrucción Del reino de Israel O el exilio babilónico Sin embargo Al día de hoy Celebramos Purim Y todo gracias Al milagro Que allí Ocurrió Cuando ocurrió En el pueblo judío Que fue salvado Por haberse arrepentido De sus errores Por el miedo Que les provocó Aquel poder Que bregaba Por su destrucción Un anillo Vale más Que decenas De profetas El miedo Lamentablemente Más Que las amonestaciones De los profetas Los sabios Del Talmud Nos cuentan Que existieron Cientos O miles De profetas Sin embargo Solo reconocemos A 55 48 hombres Y 7 mujeres ¿Por qué? Porque solo se pusieron Por escrito Las palabras De los profetas Cuyas profecías Servirían No solo Para su generación Sino también Para las generaciones Venideras Las palabras sagradas Debe ser la palabra Eterna Y los profetas Fueron inmortalizados Inmortalizados En el Tanaj Y se debe A que sus palabras Y sus mensajes No dependen De un tiempo O de un espacio Estos 55 profetas Nos sigue relatando El Talmud No cambiaron Un ápice De la Torah No agregaron Una ley Ni lo abrogaron Ni le abrogaron Otra Mantuvieron la Torah Como Moshe La transmitió Sin embargo Una sola nueva ley Agregaron La lectura De la Megillah Esther El único cambio Que hicieron Los profetas Fue agregar La lectura De la Megillah Como una mitzvah Ya que durante Purim Su lectura Toma el lugar De Jalel Los salmos De alabanza Y agradecimientos Que suelen Que suelen cantar En las festividades Y esto se debe A que Jalel No se canta Durante Purim Ya que fue un milagro Que no ocurrió En la tierra De Israel Para finalizar Este De tratado Megillah 14 Delebemos El secreto ¿Quiénes fueron Estas siete profetisas Según el Talmud? Sara Miriam Deborah Hannah Abigail Huldah Y Esther No es poco Que para la época En su mundo Machista Y misógino El Talmud nos cuente Que la palabra De Dios También fue transmitida En el pueblo judío Por siete mujeres Muy valientes Tratado De Megillah Número 15 Un poco De todo Algo más Sobre los profetas En el último Tratado En el 14 Vimos que existieron 55 profetas En la historia judía Ahora el sabio Ulá Nos ofrece Unas reglas Para poder Caracterizarlos Y entenderlos Cuando el texto Bíblico Nos representa Toda vez Que en el Tanaga Aparezca el nombre Del profeta O del nombre De su padre Debemos entender Que su padre También fue un profeta Un Naví Sino que aparece También el nombre Del padre De la escritura Y la escritura No solo se refieren A él O a ella Por su nombre Debemos Entonces Comprender Que su padre No fue un profeta ¿Qué quiere decir esto? Que si en el texto Aparece El nombre del padre Entonces El nombre del padre Quiere decir Que su padre Fue un profeta Si no aparece El nombre del padre No quiere decir Que el padre Fue un profeta También se menciona Que la ciudad En donde proviene El profeta Aquella Es una ciudad De origen No es su origen Sino se menciona La ciudad Que debemos entender El origen De aquel profeta El origen De aquel profeta De Jerusalén No es de Aquella ciudad Donde nació Sino de Jerusalén Ahora El Talmud Nos cuenta Que ocho profetas Que eran literalmente Hijos De una De una prostituta Todos provenían De la simiente De Rahab La famosa prostituta Del comienzo Del libro de Joshua Que ayudan Al pueblo judío En la conquista De la tierra De Israel Además Todos estos profetas También eran sacerdotes Los más conocidos Son Baruch Irmiyahu Y Huldah ¿Por qué el Talmud Enfatizan Que son descendientes De una prostituta? Porque nuestras profesiones Y nuestras elecciones De vida No nos marcan Para siempre Para eliminar Este estigma social De la prostitución De Rahab Una prostituta Salieron sacerdotes Y profetas Ahora Las mujeres judías Más lindas Según los sabios Del Talmud ¿Quién se lleva El premio A la señora En judaísmo? Cuatro son Las finalistas Sara La matriarca Rahab La prostituta Abigail La esposa del rey Y Esther La salvadora Son las mujeres Más lindas Que están descritas Ahora Esther siempre Que decía algo Que su tío Mordejai Le había sugerido Decía en nombre De Mordejai No decía Que en nombre De sus palabras Eran propias Sino que ella Había aprendido De Mordejai Y así las transmitía En tiempos En tiempos En tiempos donde El robo De ideas Es frecuente Es frecuente Perdón Donde el plagio Es una moneda Corriente Es bueno Para el espíritu Citar una famosa frase Que al respecto De la acción De Esther Los sabios Proponen Todo aquel Que dice algo Citando A quien lo dijo Trae al mundo Redención Si no somos Dueños De nuestras palabras O de nuestros escritos Debemos citar Y mencionar Explícitamente A quien Aquellas palabras Son Que pronunciamos Pertenecen Eso traerá al mundo Redención La geulá O quizás no Más Nos convertimos En hombres Y mujeres Con honestidad Tratado a Megillah Número 16 El poder De la interpretación Los sabios Del Talmud Son Eclécticos Sabios Pero sobre todo Muy ingeniosos Mientras estaban Haciendo una exégesis Extendida De diversos pasajes De Esther Saltan A interpretar Diversos versículos De la vida De Yosef Hay una interpretación De un versículo Que creo que Muestra muy Sucintamente La grandeza Interpretativa Y de gran poder De imaginación Que tenían Los sabios Miremos primero El versículo Y se echó Sobre los cuellos De Benjamín Su hermano Y lloró Y también Benjamín Lloró Sobre su cuello Esto lo encontramos En Bereshit 45.14 El mismo Se desarrolla Cuando Yosef Le revela A sus hermanos Su identidad Y se abalanza A abrazar A su hermano Más pequeño Ambos lloran Sin embargo En el hebreo Literalmente dice Que Yosef Se echó Sobre los cuellos En plural Zavaray De su hermano Benjamín Y los judíos Entonces Preguntan ¿Acaso Benjamín Tenía dos cuellos? No Sin embargo Como en una De la profecía Yosef Lloró Por los dos Templos Que se destruían En el territorio De la tribu De Benjamín Entonces ¿Por qué Lloró Benjamín Sobre el cuello En singular De Yosef? Porque el Templo De Shiloh Que habrá De ser Destruido Fue en el territorio De Yosef La poderosa Fuerza Interpretativa De imaginación De conocimiento Geográfico De las escrituras Y de la combinación Perfecta Del arte literario De este arte literario Se resume De forma Perfecta Entiendo yo Esta breve Interpretación Y los judíos Tuvieron luz Y alegría Y gozo Y honra Lo dice el libro De Esther 8 16 Este versículo Se ubica en la última Parte del rollo De Esther Cuando el pueblo Judío Se salva Del intento De exterminio Por parte De Amán Se dice Que el pueblo Judío Vivió Un día De luz De alegrías De gozo Y de honra Este versículo Se inmortalizó En la Habdalá La forma Que forma La parte De la finalización De cada Shabbat 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 Simbólicamente Se ha transmitido Se ha transformado Perdón En aquel día De extrema alegría Y regocijo Los sabios del Talmud Comprenden Comprenden Que cada palabra Que describe Ese regocijo Se refiere A una cuestión En particular Por ejemplo Ora Luz Se refiere A la Torah Sinja Alegría Son las festividades Sazón Gozo Es la Circuncisión Y finalmente Y crack Honra Son los Tefilim Cada uno De estos cuatro Elementos Siempre presentes En la vida judía Marcan Que no hemos Sido destruidos Que aunque Lo han intentado No han podido Terminar con el pueblo Judío Y cada uno De estos símbolos Es el reflejo De la vida eterna Del pueblo de Israel El estudio De Torah En nuestras mentes Las festividades En el tiempo Mientras la circuncisión Y hostefilim En nuestro cuerpo Son señales De eternidad Y aquí termina El primer capítulo Del tratado a Megillah Continuamos Con el tratado a Megillah Número 17 Leyendo En orden Comenzamos Hoy el estudio Del segundo capítulo Del tratado a Megillah De forma general Aunque sabemos Que a los sabios Les gusta saltar De un tema a otro Este capítulo Versará Todas las disposiciones Legales Sobre la lectura De la Megillah Y Vamos a ver Dice que la Megillah No se puede leer Lemafreá La mejor forma De definir Ese término Es la que sugiere Snape Sals En su comentario Quien adelanta Que lo que viene Después Es decir Quien lee En desorden Por ejemplo Si uno lee El capítulo 2 Antes que el capítulo 1 No cumplimos con el precepto De leer la Megillah La misma Ya que la historia Sucede en orden secuencial De tiempo Como sugieren Los sabios del Talmud Debe ser leída En orden correcto Por esto llamaron A estos días Purim Por el nombre Pur Y debido a las palabras De esta carta Y por ello Y por lo que ellos Vieron sobre esto Y lo que llevó A su conocimiento Los judíos establecieron Y tomaron Sobre sí Sobre su descendencia Y sobre todo Los allegados A ellos Que no dejarían De celebrar Estos dos días Según está escrito Tocante en ellos Conforme a su tiempo Cada año Según Esther 926 y 27 Esta última frase Es la que determina Que la Megillah Debe ser leída Según el orden Correcto O por lo menos Así lo entienden Los sabios De la De los sabios De la Torah La prohibición De leer Un texto litúrgico Lema Freya También sugiere Que los rabinos Sugiere Que los rabinos Que se aplica A Jalel Los salmos De alabanza De las festividades A la lectura Del Shema Y a la Tepilá O a la mirada De las 18 bendiciones Cada una De estas plegarias Debe ser leída En su orden Correcto Si uno No se sale De la obligación Y enseñó Rabi Yehudá De la ciudad De Ghiboraya Que hay quienes Dicen Que era La ciudad De Ghibor Jail Que significa Que el versículo Que dice Para ti Dios El silencio Es alabanza Según Tejilín 65 2 La mejor De las Medicinas Es el silencio Cuando vino Rabi Dimi Dijo Que en la tierra De Israel Suelen decir Si una palabra Vale una moneda El silencio Vale por dos Tratado Megillah Número 18 Leyes Sobre la lectura De la Megillah En la Megillah Los sabios Nos dicen Enseñando Algunas reglas Y leyes En la relación De la lectura De la Megillah Cravealpe Leer de memoria Está prohibido Leer la Megillah De memoria Es decir Narrarla De memoria Sin estar leyéndola En la antigüedad Los sabios judíos Valoran mucho La memoria Los tanim Sabios de la Mishnah Recibían ese nombre Porque repetían Repetían El texto De la traducción oral Con el fin De recordarlo De memoria Sin embargo Está prohibido Recitar De memoria La Megillah Si lo hacemos No salimos De la obligación Si lo hacemos No salimos De la obligación De leerla En Purim ¿Por qué? Porque la memoria Siempre puede Tradicionarnos Y por este motivo Debemos leerla Y no recitarla De memoria Por esta misma razón Los sabios Prohibieron escribir Una Megillah O una Torah Sin una copia Antigua Sobre la cual Copiar el texto Shelo Min Hakataf Un escriba Un sofer Para escribir Una Torah No puede Hacerlo De memoria Ya que siempre Está la posibilidad De que se equivoque Y un error Convierte en inválida Toda la Torah Por lo cual Los escribas Tienen delante Ellos siempre Una copia De la Torah O de una Megillah Para copiar Letra por letra Los Tefilim Y las Mesuzot Al ser textos Cortos Y bien conocidos Por los escribas Se pueden escribir De memoria Otra Es el Targum O sea la traducción Si bien la Megillah Debe ser escrita En hebreo Y con el tipo De escritora Asiria Ashurit Si uno No comprende El hebreo Uno puede leer La Megillah En su idioma Que si comprenda Y de esta manera Cumplir con una obligación De leer la Megillah Sin embargo Si uno lee La Megillah En un idioma Que uno no domina No cumple con su obligación La única excepción El hebreo Si la Megillah Está escrita en hebreo A pesar de que uno No conoce bien el idioma O aunque no entienda No entienda nada Los labios Los sabios del Talmud Dan el ejemplo De las mujeres Y los campesinos Y uno No la lee No cumple con el precepto Ya que el objetivo De su lectura Es hacer Pirzumei Pirzumei Nisah Dar a conocer El milagro Como el pueblo judío Se salvó De las garras De Amán El otro punto Sobre la lectura Es el Seirugim Que son por partes Puede existir Interrupciones En la lectura De la Megillah Uno puede terminar De leer un capítulo Un versículo Y ponerse a conversar No tiene que ser leída De una sola vez En la actualidad De muchas comunidades Basándose en este principio Y en lo que En lo Que O sea En lo extensa Que es la historia De Esther Se han adoptado Por diversas posturas Para estudiar Algunos fragmentos O discutir Algunos versículos Entre capítulo Y capítulo Es una Interesante innovación Para implementar Pero ya depende De cada Tradición De la comunidad O de su casa Tratado A Megillah Número 19 Leyes sobre la lectura De la Megillah 2 ¿Cuándo Se debe leer La Megillah? Esta es la pregunta Que se hacen Los sabios De la Mishnah En respuesta Intuitiva Moderna Nos diría Toda ¿Cómo nos vamos A leer una parte De la historia De Esther? Sin embargo Los sabios Tienen diversas Opiniones Al respecto Hay quienes Dicen Que se debe Leer Toda la Megillah Hay unos sabios Que dicen Que se debe Leer Desde diversos Versículos En adelante Y no todo El libro Sin embargo La Jalaja Queda como Raví Meir Que nos enseña Que la Megillah Completa Debe ser leída Durante Purim ¿Quiénes pueden Leer la Megillah? Todos Excepto Los sordos Los tonos Y los Los tontos Y los pequeños Todo judío O judía mayor De edad De bar O bat mitzvah Puede leer La Megillah Y sacar A los Y sacar A los demás De su obligación De leerla Por lo general Las mujeres Están dentro De la categoría De quienes Al no estar Obligadas A cumplir Un precepto No pueden Sacar a los demás De su obligación Excepto En el caso De la Megillah Por haber sido Ellas también Redimidas En el milagro De Purim Y tienen tanto La obligación De escuchar La Megillah Como de leerla El sordo No puede sacar A los demás De la obligación De leer La Megillah Por cuanto Él Por ser sordo No puede escuchar La Megillah Los sabios Enseñaron Basándose En el Shema De Israel Escucha O Israel Que uno Debe cumplir El mandamiento Escuchando Lo que uno Dice De su boca Es decir El pronunciar La bendición Debemos poder Escuchar Nosotros mismos Aquellas bendiciones No hace falta Que gritemos Pero si Que podamos Escuchar Lo que decimos La Jalaja Fija Que la Lejatjilá En la primera Instancia Uno debe Poder escuchar Las bendiciones Que pronuncia Masi Las hacemos En nuestro corazón Es decir En silencio Beyabat En la última Instancia Beyabat Quiere decir En última Instancia También Se considera Válida La bendición Tratado De Megillah Número 20 Las mitzvot En sus tiempos Nuestra Gemara Nos presenta Luego de habernos Enseñado La forma correcta En la cual Debíamos leer La Megillah Purim Una lista De diversas Mitzvot De mandamientos Y de sus tiempos Predeterminados Para realizarlas Hay mandamientos Que están sujetos A un tiempo Determinado Y otros Que se realizan En cualquier Tiempo Y lugar El ejemplo De primero Es la tefilá Las plegarias Deben hacerse En tiempos Predeterminados Determinados Mientras Que el ejemplo Segundo Es Kashrut Las reglas Dietéticas No están sujetas A un tiempo Determinado Los rabinos Dividen Al día De forma Simple Y esquemática Día Yom Y noche Laila Algunas Mitzvot Solo pueden Realizarse Durante el día Y otras Solo pueden Realizarse Durante la noche El principio Que rige Si una Mitzvot Se realiza Durante el día O durante la noche Depende Simplemente De la intención De los sabios De los versículos Que dieron Orígenes A los mandamientos Determinados Un ejemplo La Torah Nos dice Que el día Octavo Todos los niños Se deberán hacer La circuncisión Los rabinos Comprenden Que día En este caso No se refiere Solamente Al día 24 horas Sino al momento De luz Que también Llamamos día Antes de enumerar Cuáles son los Que se deben Enumerar En un momento O en otro Una pequeña aclaración Cuando comienza La noche Y cuando Saen Cuando comienza La noche Cuando salen Las primeras Tres estrellas Esta es la Opinión Más generalizada Y aceptada Por los sabios Judíos Sin embargo Existen dos Comienzos técnicos Del día Diurno Amut HaShahar El amanecer Y el Netz HaHama Después Del Despunte Del sol El primero Ocurre Unos cuantos Minutos Antes Que el segundo Rashi Nos comenta Que si bien Técnicamente El día Comenzó Con el amanecer Con aquel Momento Que ya La oscuridad Se disipó Más todavía No vemos El sol Los sabios Decidieron Que el día Por lo general Comience Desde que Despunte El sol Ya que es una Señal Uniforme Y que no Genera Controversias Todas las Missbot Que se deben Hacer Durante el día Se tienen Que realizar Una vez Que el sol Ya salió No antes Sin embargo Si por alguna Razón Deben realizar Antes Las mismas Son válidas Un clal En la Misna Los sabios Nos dan Una enseñanza General Todas las Misbots Diurnas Se pueden Realizar Durante Todo el día Y no están Fijas A un momento Del día Predeterminado Mientras que Todas las Misbots Nocturnas Se pueden Realizar Durante Toda la noche Misbots Diurnas La lectura La lectura De la Megillah Ritmillah Tevillah Sumerción En el baño Ritual Sin embargo Las mujeres Que están En Nidá Pueden Sumergirse También De noche Jalel Shofar Netilá Lulav Musab Entre otras Son misbots Yurnas ¿Cuáles son Las misbots Nocturnas? La cuenta Del Homer La gran mayoría De las misbots Deben realizarse Específicamente Durante el día Y no Durante la noche Muchas veces La tradición Judía Ha fijado Un tiempo Particular La realización De cierto Mandamiento Como ejemplo Elulav Durante Sukkot Durante Shaharib Sin embargo Todo el día Tenemos la posibilidad De cumplir Esa misbots Aprovechar el día Tratado de Megillah Número 21 Parados O sentados Comenzamos A estudiar El tercer capítulo Del tratado De Megillah La primera Mishnah Con la cual Se abre Este tratado Versa un tono De diversas Normalidades Como la lectura De la Megillah Y la Torah De sus similitudes Y sus diferencias Leemos Parados O sentados La Torah Debe ser leída Estando de pie El público El tzibur Puede estar sentado Más quien la lee Debe estar de pie Esto Los sabios Aprenden De un versículo De la Torah De Barín 528 Y ahora tú Párate Junto a mí Para que te diga Todos los mandamientos Y las leyes Dios le dice a Moshe Que debe pararse De permanecer de pie Y por esta razón Los sabios Comprenden Que quien lee La Torah Debe hacerlo Estando de pie Y no sentado Sin embargo El público Puede estar sentado Durante el tiempo De la lectura De la Torah Sin embargo La Megillah Puede ser leída Tanto de pie Como sentados Las bendiciones Únicamente Deben ser Pronunciadas Estando de pie Estudiamos Sentados O parados El Talmud Nos enseña Desde tiempos De Moshe Hasta la época De Rabán Gamliel Solo se estudiaba La Torah Estando de pie Los estudiantes Y los maestros No estaban sentados Cuando estudiaban Torah Sino que lo hacían Estando parados En una forma De honrar la Torah Al estar parado Se le daba El honor mayor A las palabras De la Torah Y aparte Imitaban El versículo Previamente citado Y recibían La Torah Estando de pie Tal como lo hizo Moshe Al pie Del monte Sin ahí Sin embargo Desde que falleció Rabán Gamliel Se perdió El honor A la Torah Y desde ese momento Se puede estudiar Tanto parados Como sentados Rabá Para finalizar Nos enseña Que las cuestiones Sencillas Pueden ser estudiadas Estando de pie O las cuestiones Complejas Que necesita Una mayor concentración Deben estudiarse Estando sentados En pie de igualdad Rabí Abajú Nos enseña Una gran lección Por parte De los maestros Talmudicos Está prohibido Que un maestro Se siente en una silla Y sus alumnos En la tierra O todos Se sientan En una silla O todos Lo hacen En el suelo No debe haber Diferencias Entre maestros O estudiantes Todos deben estar De pie De igualdad Principio general Antes de leer La Torah O de leer La Megillah Se debe hacer Una bendición Este principio Lo enuncia Rabí Yehudá En nombre De Shmuel Bajo el concepto De que las bendiciones Son Ober La Siatán Se deben decir Siempre antes De realizar Un mandamiento Excepto en algunos casos Conceptuales La bendición Debe realizarse Antes de realizar La Mitzvah Antes de comer Antes de leer La Torah Antes de recitar Halel Etcétera Tratado De Megillah Número 22 Cuantas Aliyot Cuantas Aliyot Leemos En cada ocasión La Mishnah Nos enseña Cuantas Aliyot O sea Cuantas partes Deben leerse Cada vez Que se lee La Torah En público En diferentes momentos Del año Judío Se debe Congregar La comunidad Para leer La Torah En público En cada ocasión Se lee Un fragmento A una parte Ahora bien Cuantas partes Se divide Aquel fragmento Los sabios Nos dan respuesta A esto Hay cinco Muy importantes Uno Lunes y jueves En los días De ayuno Y Minjah De Shabbat Tres Aliyot No se pueden agregar Ni disminuir Cantidades Dos En Rosh Jodesh Y Holhamoed Se leen Cuatro Aliyot Tampoco se pueden leer Más o menos Tres En Yom Tov Se leen Cinco Aliyot No se puede disminuir Pero se pueden leer Más Aliyot Que se denominan O Zafot Agregados Cuarto En Yom Kippur Se leen Seis Aliyot Igual que En Yom Tov Quinto En Shabbat Se leen Siete Aliyot Igual que En Yom Tov Y Yom Kippur Y ahora viene Una pregunta Que es Una pregunta De siempre ¿Por qué Tres Aliyot Los lunes Jueves Y en Minha De Shabbat Los sabios Aventuran Diversas Respuestas Algunos dicen Que es por Los tres Componentes Del Tanakh La Torá Nevin Y Ketuvim Otros dicen Que es por Los Kuanim Los Levim E Israel Otros sin embargo Sostienen Que el número De la salida No es tan importante Sino saber Que nunca No importa La ocasión Se puede leer En público Menos de Diez Versículos De la Torá Y por supuesto También Hay ciertas Respuestas En relación A este número Por los diez Batlanín De lo que Hemos mencionado Antes Por los diez Mandamientos Por las diez Veces que aparece El término Jalel En el Salmo 150 Y por las diez Palabras Mahamarot Por las cuales El mundo Fue creado Entonces ¿Por qué En los días De ayuno Se le entre Tres Aliyot Y en Rosjodes Cuatro Aliyot Los sabios Se preocupan Por los miembros De sus comunidades Y sus trabajos Como en los días De ayuno Se acostumbraba A trabajar Decidieron Acortar Lo mínimo Posible La lectura De la Torah Para que la gente Pueda terminar Antes la tefilá E ir a trabajar Sin embargo En Rosjodes La gente No acostumbraba A trabajar Con lo cual Podían alargar El tiempo De lectura Sumando Una lida más ¿Por qué Los lunes Y jueves El en tres Y en Yontof Cinco Y en Shabbat Siete Según los sabios Porque en aquella Es la estructura De la bendición De los sacerdotes La misma Está compuesta Por tres versículos Uno de tres palabras Otro de cinco Y otro de siete En otras palabras Cada vez que leemos La Torah Estamos recibiendo Una parte De la bendición Sacerdotal De bendiciones Anteriores Y posteriores En la antigüedad En los tiempos De la Mishnah El primero Que subía A leer la Torah La primera lida Recitaba La bendición De la lectura De la Torah Y recién El último Que pasaba A recibir Una lida El séptimo En Shabbat Por ejemplo Recitaba La bendición Que se dice Luego de la lectura De la Torah Sin embargo En nuestros días Y ya en tiempos Y ya en los tiempos Del Talmud La costumbre había cambiado Cada persona Que recibía Una lida Recitaba Ambas bendiciones Una antes Y una después De la lectura El Ta'am La razón Que arguyen Los sabios Del Talmud Para tal cambio Se debe A los que Entran Y los que salen Para aquellas personas Que llegan al templo Luego del comienzo De la lectura De la Torah O se van Antes del final Puedan escuchar Las bendiciones Tratado de Megillah Número 23 Las mujeres A la Torah Las mujeres Y la Torah Uno de los grandes debates Que entabló La modernidad Fue el rol De la mujer En nuestras sociedades Machistas En el trabajo En el hogar En la política Y también Como no podía Ser de otra manera En la religión Hoy en día Hay quienes creen Que la mujer Debiera tener El mismo estatus Que los hombres En cualquier esfera De la vida Excepto En la religión Por este motivo La iglesia católica A la fecha No ordena mujeres Como clérigos Y por esta misma razón Muchas comunidades judías Al día de hoy Todavía no cuentan Con las mujeres Para el miniam O les permiten Leer la Torah En público Este es uno De los mayores Atentados A nuestra Honestidad espiritual En el pasaje El Talmud Que hoy nos toca Estudiar Se nos enfatiza Que todos Pueden ser llamados A la Torah Para leer en ellas En público Incluso Y el Talmud Hace énfasis Y explica Las mujeres Y los niños Según la ley Original de la Torah Dicen que los sabios Una mujer o menor de edad Pueden leer la Torah Igual que un hombre Sin embargo Porque esto Estuvo prohibido Durante mucho tiempo Porque los sabios Le adozan Un pasaje En el cual Establecen Que las mujeres No deben leer La Torah Por Por el honor Del público Es decir Una mujer No puede leer la Torah Frente a los hombres Porque estos Si no saben leer Se pueden sentir Ofendidos En que una mujer Que en aquel entonces Tenía una posición social Muy por debajo De la ley de hoy Gozan en mayoría De nuestras sociedades Puede leer mejor Que ellos Por la vergüenza De hombres Analfabetos E ignorantes Que se prohibió Por cientos de años Que las mujeres Le dan Torah Sin embargo En nuestros días Donde las mujeres Son presidentas Directoras de empresas Grandes profesoras En la sociedad Y ocupan E igual Que los hombres Casi cualquier puesto De trabajo Alguien se sentiría Ofendido Si una mujer Le lee la Torah ¿Se dañaría ¿Se dañaría el honor De la congregación Si una mujer Le lee toda La Torah Frente a ellos? La mujer No es más Si la respuesta Debe ser que Ser inequívoca No Si alguien Se siente ofendido Porque una mujer Le lee la Torah No es más que Un machista O un misógino Si aceptamos Gustosamente Que la mujer Cada día Ocupe mayores lugares En las diversas Esferas de nuestra vida También debemos Hacerlo permitido E impulsarlo En esferas espirituales Y religiosas Pero ¿Qué pasa con esto? Esto ya tiene Cuestiones De interpretación De diferentes Comunidades Judías Ortodoxas Y Bueno Muchos temas En complejidad De acuerdo a esto Esto todavía Está En 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 tema De discusión Ahora El origen del Minyan La Mishnah Nos da una lista De cosas Que no deben hacerse Sin la presencia De un Minyan Por ejemplo No se puede recitar La repetición De la Amidad No se puede leer La Torah Ni leer Haftarah Ahora bien ¿De dónde se origina Que se necesitan Diez judíos Para realizar Ciertos actos De culto? La respuesta Talmudica Es la siguiente El Talmud Para deducir Ciertas cuestiones Hace una conexión Semántica Entre versículos Para saber Que un Minyan Lo constituyen Diez personas Utilizaremos Tres versículos El primero Lo encontramos En Bayicra 22-22 Que dice Y me santificarán De entremedio De los hijos De Israel Dios les dice A Moshe Que él será Santificado Betoj Entremedio De los hijos De Israel Ahora Ahora Acompáñenme Ahora saltamos A la B.M. Midbar 16-21 Donde dice Sepárense de gente De entremedio De estas congregaciones En este versículos En este versículo Dios se refiere Para referirse Para referirse A los diez espías Que dijeron Que sería imposible Conquistar la tierra De Israel Como allí se habla Las diez personas Aquí para sacrificar Para santificar A Dios También se deben Necesitar diez personas Por eso es que Para cada cuestión De santidad Se necesitan diez judíos Para poder santificar El nombre de Dios Tratado Megillah Número 24 Los ciegos Y el Shema ¿Pueden los ciegos De nacimiento Liderar el servicio Durante la lectura De la Torah Y sus bendiciones? Revi Yehuda Opina Que no Un ciego Que nunca vio El cielo En su vida No puede recitar La primera bendición Antes del Shema De Israel Ya que en ella Agradecemos Por las luminarias Y constelaciones Y un ciego No tiene beneficio De aquella luz No puede hacer La bendición Sin embargo Muchos sabios Le responden Y le critican A Revi Yehuda Los mismos sostienen Que muchos han hablado E interpretado Acerca de la Merkabah Aquella carroza De fuego Que nos relata El libro de Ezequiel En base De la mística judía Si nunca Si nunca Haberla visto Si esto es así Un ciego Que nunca vio Las luminarias También puede agradecer Por ello Sin embargo Revi Yehuda Vuelve a contrarrestar Y dice que En este caso El de la Merkabah Todo depende Del corazón Y de la razón Sin embargo En el caso De las luminarias Depende De la experiencia Y más aún En la relación De la Merkabah Los sabios No tienen Hanajá Beneficio Cuando estudian Mediodía Como palpa El ciego En la oscuridad De Barim 28.9 No entendía Su significado Y palparás A mediodía Como palpa El ciego En la oscuridad ¿En qué le cambia A un ciego Que sea de día O de noche? Cuando el ciego Palpa No sabe Y no le importa Si es de día O si es de noche Rabbi Yoshi Nunca entendió El significado De este versículo Hasta que un día Se topó con un ciego Que estaba caminando Por la noche Con una antorcha Encendida Sorprendido Y sin entender Qué beneficio Obtendría el ciego Al cargar una antorcha Le preguntó ¿Para qué te sirve Esta antorcha? Y el ciego Respondió Todo el tiempo Que llevo esta antorcha En mis manos Los demás hombres Me salvan De los pozos Y de los animales Peligrosos Que hay por el camino En ese instante Rabbi Yehudá Comprendió Que los ciegos También tienen Un beneficio De luz Los otros Cuando están iluminados Pueden ayudarlo Por eso dicen Los rabinos No hay peor ciego Que un ciego En la oscuridad Ya que en este caso Ni él ni nadie Lo pueden ayudar Unas cuestiones De Jalajá Quien lee la Torah No debe leer nunca Menos de tres versículos Cada liyá No puede tener Menos de tres versículos Por este motivo Sugiere la Gemara La extensión mínima Del versículo De la Haftará De lectura de los profetas En Shabbat Es de veintiún versículos Y en las festividades De quince ¿Por qué? Porque en Shabbat Se leen siete aliyot De mínimo tres versículos Siete por tres Veintiuno Y en Yontov Se leen cinco aliyot Y si hacen la cuenta Les dará quince Sin embargo Los sabios Nos dicen Que Si el tema Yiniyam Tiene una extensión Menor de veintiuno Los versículos También pueden Acortar La Haftará El Meturgeman En la antigüedad Y hasta el día de hoy En las comunidades Yemenitas Existía lo que se conoce Como el Meturgeman El traductor Su función Era traducir la Torah Al idioma vernáculo Al idioma Que la gente Puede entender Ya que la mayoría De los judíos No habló por muchos años El hebreo En caso de que haya Un Meturgeman El Baal Coré Quien lee la Torah Debe leer un versículo Parar Y dejar que haga La traducción Así durante toda la lectura Si la lectura De la Torah Suele ser larga Imagínense Con un Meturgeman Tratado de la Megillah Número veinticinco Shhh Hay cosas Que no se dicen En voz alta Hay cosas Que nunca se dicen Y otras Que se las dice Rápido Para que nadie Las entienda Este Puede ser el resumen De nuestra Gemara del día La Mishnah La última Del tercer capítulo Del tratado de Megillah Nos habla sobre Los diversos pasajes De la Torah Y de los profetas Que no deben leerse O que si se lee En el público No deben ser traducidos Tanto la Torah Como el Talmud Los libros más Consagrados Y venerados Por el Por el pueblo judío Están repletos De situaciones Y historias provocadoras La Torah Nos muestra A los patriarcas Ni a un antiguo Pueblo de Israel Como hombres perfectos Y sin errores Muy por lo contrario No los muestra Muy humanos Con sus aciertos Y con sus transgresiones Sin embargo Los rabinos Consideran Que hay ciertas historias Que es mejor No divulgar En voz alta Frente a un público Diverso y desconocido Hay ciertos pasajes De la Torah Que los rabinos Deciden que no deben Ni siquiera leerse En público Otros pasajes Que deben ser leídos Y traducidos Recuerden La figura Del Meturguemán Que cada vez Que alguien leía La Torah Traducía los pasajes Al arameo Más allá De que su contenido Sea provocativo Y otros pasajes Deben ser leídos En hebreo En un idioma Que solo los demás Sabios entendían Pero que no debe Ser traducido Para que la gran mayoría De la congregación No lo comprenda Para poder Malinterpretarlo Algunos ejemplos ¿Qué historias Se leen A pesar de que Podrían Generar controversias O desprestigiar A nuestros antepasados? Se traducen Más Más Ebre La historia De la creación Por cuanto Si bien La gente Podría llegar A preguntar Cosas que Según los sabios Están prohibidas ¿Qué vino Antes de la creación? Nos sospechamos Que lo hagan Con una simple Lectura del texto La historia La historia De los Y de sus hijas A pesar de estar En una historia De incesto Y muy Traumática Los sabios Igual deciden Traducirla La historia Del Tamar Y de Yudá Esta historia De prostitución Y casi asesinato También se traduce Otros ejemplos ¿Qué historias Se leen En hebreo Pero que no Se traducen Al idioma Que la gente Entienda? Una Es la historia De Rubén Cuando se acuesta Con una De la mujer De su padre Yacob Y la La segunda La parte De la historia Del becerro De oro Cuando esto Denigra La imagen De nuestros Antepasados Y tres La bendición De los sacerdotes El Birkat Ya que en algunos Ignorantes Podrían creer Que Dios Es corpóreo En general Podemos observar Que la gran mayoría De las historias Bíblicas Conflictivas Se leen Y se traducen Solamente Algunas cuestiones En particular Dejan sin traducirse Y ningún pasaje Deja nunca De ser leído Ahora bien Los sabios Nos dicen En diversos pasajes Que están escritos En la Torah Liknaí En perjuicio Deben ser leídos Leshavaj En alabanza Es decir Diversas palabras Que tienen los lenguajes Soes Y un poco Respetuoso Deben ser leídos De otra forma La palabra escrita No puede cambiar Pero la forma De pronunciarlo O de leerlo Si Esto es lo que se llama Kri Lo dicho Uchtif Lo escrito El ejemplo más conocido Que nos trae El Talmud De Barín 2830 Y otro varón Ish-al-hená Con ella En hebreo Ish-al-hená Es violar Pero los sabios Al leer este versículo En vez de decir Ish-al-hená Dicen Ish-kavená Dormirá con ella En el acto Es el mismo La relación sexual Sin embargo Los sabios Lo leen De una manera Más delicada Cada vez que el texto Es escrito Sin delicadeza Debemos leerlo Con delicadeza Apropiada Para un texto sagrado Y aquí termina El tercer capítulo Del tratado De Megillah Vamos a llegar Con el siguiente El tratado Megillah Número 26 Que nos habla Sobre la Kedusha La tradición judía Santifica El tiempo Y no el espacio Ni los objetos Cuando levantamos Nuestra copa de vino Cada Shabbat No estamos santificando Al vino Sino que es A través del vino La señal de alegría Y de vida Que santificamos El Shabbat Si bien este es el principio General de los objetos Y lugares rituales Tienen un Dejo De santidad Que de Kedusha Que debemos tratarlos Con el debido respeto Los sabios Nos enseñan Que no podemos Vender Tashmisei Tashmisei Perdón Tashmisei Kedusha Objetos de santidad Como si fuera Cualquier otro objeto Si debemos Por algún motivo Vender un objeto De santidad Solo podemos Comprar con el dinero Que recibamos Por la venta Y un objeto Con una mayor santidad Podemos aumentar En santidad Y no disminuir Por este motivo Los sabios de la Mishnah Nos enseñan Que si vendemos Si vendemos Una calle De la ciudad Donde el pueblo Ocasionalmente Se juntaba Para orar En los ayunos Públicos Con ese dinero Se puede comprar Un Beit Jaquenese Por ser este Un lugar fijo De plegarias Ergo más sagrado Con la venta De un Beit Jaquenese Se puede comprar Un Naharón Kodesh Con la venta De las telas Que se recubre En la Torah Se puede comprar Libros de profetas O de otras escrituras Y con la venta De esto Se puede comprar Un Sefer Torah En cada situación El objeto Que se vende Es de menor santidad Que el que se va a adquirir Y como vemos No hay nada más sagrado Que un Sefer Torah Dentro de la categoría Dentro de la categoría De los Stamishei Kedusha Destruyendo Un Beit Jaquenese ¿Se puede demoler Un Beit Jaquenese? ¿Una comunidad Puede decidir Tirar abajo Un Beit Jaquenese En la cual Se rezó? La respuesta Del Talmud Y de los sabios Es ambigua Rad Hitzah Nos dicen Que no debemos Que no podemos Destruir un Beit Jaquenese Hasta no construir Otro nuevo Es decir Primero debemos Construir uno nuevo Y luego podemos Destruir el anterior Nunca Una comunidad judía Se debe quedar Sin un lugar Para reunirse Y rezar Sin embargo Si el Beit Jaquenese Está en mal estado Y con peligro De derrumbarse Se lo debe demoler Para comenzar A reconstruirlo Inmediatamente Ahora bien Se puede vender Un Beit Jaquenese La respuesta Como se imaginan También es ambigua Si hay otra sinagoga En la ciudad Se puede Se podría Llegar al caso Vender una sinagoga O por ejemplo Si una sinagoga No se usa más También se puede Puede ser vendida Tashmishai Mitzvah Versus Tashmishai Kedushah Los primeros Son los objetos De la Mitzvah Y los otros Son los objetos De santidad Los primeros Pueden ser tirados A la basura Sin embargo Lo debemos hacer De una forma Prolija Y con el debido Respeto Sin embargo Los segundos Deben ser enterrados Ponerlos en una Genizab En vez de utilizar En vez que Una vez que Utilizamos Un azucar Un ulab O unos itziot Por ejemplo Estos no deben ser Enterrados Y puestos en una Genizab Sino que pueden ser Tirados a la basura Sin embargo Un sefer Torah Que ya está Que ya está invalido Una mezuzah O unos tefilin Que son objetos De santidad Deben ser enterrados En la tierra Repito Una vez que Utilizamos Un azucar Un ulab Un ulab O unos zitzit Por ejemplo Estos no deben ser Enterrados Y puestos En una Genizah Sino que pueden ser Tirados a la basura Sin embargo Un sefer Torah Que ya está Inválido Una mezuzah Unos tefilin Que son objetos De santidad Deben ser enterrados En la tierra Tratado Megillah Número 27 Podemos vender Una Torah Y seguimos entonces Con las ventas Podemos vender Un sefer Torah Si el sefer Torah Que tiene la comunidad Si el sefer Torah Que Tiene su comunidad Es viejo Se lo puede vender Para comprar Un nuevo La respuesta De los sabios Es unánime No Como ya vimos En el último En el último tratado En el 26 No hay objeto Más sagrado Que una Torah Para el pueblo judío Incluso Para desalentar La venta De los rollos De la Torah Dice Quien vende Un rollo De Torah O a su hija Como esclava Nunca verá Una señal De bendición En su vida Vender un sefer Torah Es tan terrible Según este sabio Como vender A una hija Siempre hay excepciones Obviamente Si bien la regla general Es que no se debe vender Nunca un sefer Torah Ni siquiera Para escribir Uno nuevo Ya que en el transcurso Algo puede ocurrir Y una comunidad Se queda sin un sefer Torah Para leer Hay algunas excepciones Sabimeir nos enseña Que para estudiar Torah O para casar A una novia Se puede vender Para casar a una novia Se puede vender Un sefer Torah Es decir Es decir Que si se necesitan Becas Para que los niños Jóvenes o adultos Estudien Torah Se puede venderlo ¿Por qué? Porque hay mayor santidad En el estudio de la Torah Que en su pergamino Si una mujer No tiene suficiente dinero Para realizar un casamiento También Se debe vender Un sefer Torah Para conseguir dinero Para tal fin Lo mismo ocurre Nos dice Ramá Para realizar el mandamiento De pidión Shvuin Redimir a los cautivos ¿Se puede vender Un Beit Haqenese? Este tema Ya lo discutíamos En el anterior tratado En líneas generadas No se puede vender Un Beit Haqenese Pero si hay alguna necesidad Imperante Se puede hacerlo Ahora bien ¿Puedo vender Una sinagoga Sin construir Sin que Sin que se Construieran Un O sea ¿Pueden vender Una sinagoga Si se construirán Un prostíbulo En su lugar? La preocupación De los sabios Radica en que No se No se pierda O altere La santidad La Kedushah De aquel sitio Varias opciones Presentan los sabios De la Mishnah Algunos que dicen Que solo se puede vender Una sinagoga Con la cláusula Que el querer Deberlo de vuelta Los compradores Deban devolverlo Los rabinos En su gran mayoría Sostienen que se puede vender Para siempre Sin la cláusula anterior Mas uno debe asegurarse Que si allí No vayan a poner Un baño turco Un baño público Por el poco recato Que hay en estos lugares Rabí de Udá A mi parecer El más sensato Y práctico Estableció Que se puede vender Para siempre Con la idea De que sea Un patio Lo que los compradores Vayan a hacer Con aquel terreno Ya no es Nuestro problema Esto es Bien práctico Tratado a Megillah Número 28 El comportamiento Sinagogal ¿Cómo debemos Comportarnos En un Beit Jaqueneze? La sinagoga Una vez que el templo De Jerusalén Fue destruido En el año 70 Después de la era común Las sinagogas Ocuparon un lugar Central Para la vida Judía Era lugar De encuentro De estudio Pero principalmente De plegarias Colectivas Los rabinos Nos enseñan Que en una sinagoga No debemos Comportarnos Con Kalut Rosh Es decir De forma Despectiva O inapropiada El término Kalut Rosh Sin embargo Se traduce Mejor Como A la ligera No debemos Comportarnos En un Beit Jaqueneze Como cualquier Otro lugar Allí se reza Y se estudia Torá Por lo cual Reposa Allí Una Kedushah Una santidad Y una santidad especial Que hay que Elaborar En base De nuestras acciones Los sabios Del Talmud Enseñan Que una sinagoga No debe comerse No debe beber Cambiarse la ropa Ni tampoco Debemos Entrar allí Por las lluvias Solamente Porque llueve O porque no Quiere mojarse O por el sol Para ocultarse Del sol Uno debe Ingresar a la sinagoga Con una razón Para intentar Encontrar A Hashem Los sabios Por otro lado Prohibieron Hablar de Temas futiles En la sinagoga Y hacer chistes Tampoco debemos Hacer cuentas Hezbonot En un Beit Hakenese Debemos comportarnos De una forma apropiada Debemos respetar La santidad Y la importancia Que una sinagoga Tiene en la vida Del pueblo judío La idea central La idea central Es no convertir Una sinagoga En un lugar Común O en un Gran salón Debemos honrar El espacio Donde hacemos Tefilaca Generación De acuerdo A sus parámetros De lo que De lo que es O lo que no es Kalut Ros Deberá determinar Que se puede hacer En una sinagoga Y que no debemos Absterrenos De hacer Un punto de discusión En la comunidad En particular De los rabinos Consideran Que el Beit Hakenese Y en el Beit Midrash En la casa de estudio No se puede Comer por Todo lo dicho Antiguamente Sin embargo Se sostiene Que también Tienen uno Mientras estudia Puede comer El espacio De la comida Es tan sagrado Como el momento De estudio Y en la combinación De ambos Genera un clima Ameno Y de estudio Y de confort El Shulhan Arug Se establece Que los estudiantes De la Torah Pueden comer Y tomar Durante el estudio Ya que el Beit HaMidrash Se convierte Para ellos En su hogar Los rabinos De la Mishnah Nos enseñan Que incluso Si una sinagoga Fue destruida Sobre sus ruinas No se deben Realizar tareas Desagradables Ni para ninguna Otra razón Se debe dejar Que el césped Crezca entre las ruinas Para provocar Dolor en el alma De los transeúntes Que pasan cerca De la sinagoga Destruida Para que genere Para que generar Este dolor Para que estos hombres Y mujeres Se esfuercen Y vuelvan a levantar A construir la sinagoga Para que el pasto Dentro de las ruinas Les recuerde Que allí había Una casa de Hashem Una casa de Dios Y que es su deber De volver A erigirla Aplaudir en la sinagoga Hay muchas veces Que he escuchado Que no se puede Aplaudir en la sinagoga Lo que no se puede Hacer en la sinagoga Es comportarnos Con calut ross Sin embargo Aplaudir Para acompañar Nuestras voces Y melodías De las plegarias Está totalmente Permitido Y hasta Es recomendable Tratado Megillah Número 29 Dios En el exilio Rabi Shimon Ben Yohai Dice Ven y mira Cuán amados El pueblo de Israel Por el santo Bendito sea En todo lugar Que ellos fueron exiliados La Shejinah La presencia divina Estuvo con ellos Cuando estuvieron exiliados En Egipto La Shejinah Estuvo con ellos Cuando estuvieron exiliados En Babilonia La Shejinah Estuvo con ellos Y aún en el futuro Cuando sean redimidos La Shejinah Estará con ellos El santo Bendito sea Regresa con ellos De entre las diásporas La presencia divina Acompaña al pueblo de Israel Y el maestro Rabi Shimon Bar Yohai Activó luego De la destrucción Del templo de Jerusalén En el año 70 Después de la era común La cual iniciaría El más largo De los exilios Del pueblo judío Nos recordaba Que la presencia divina La Shejinah Siempre acompañará Al pueblo judío Rabi Shimon Bar Yohai Reproduce las palabras De consuelo De los antiguos profetas La diáspora y el exilio No es el fin Del pueblo judío La salida Por la fuerza De la tierra Prometida No marca un divorcio Entre su pueblo Y Dios El eterno Acompaña a su pueblo En cada uno De los exilios Reposa su presencia En cada una De las comunidades En las cuales De los judíos Incluso en los momentos De mayor dolor Aún cuando nos Encontramos lejos Del hogar Dios nos reconforta Y en él Podemos cobijarnos Como un líder No abandona Su pueblo En momentos De desesperación Así tampoco El Dios de Israel Abandona su pueblo Algo de esto Creo yo Que debería Que Quería enseñar Nuestro antiguo maestro Dios se manifiesta En los exilios A través De su parte Femenina Como dirían Luego los cabalistas Medievales Se manifiesta A través De la Shejinah Esta es su parte Femenina Como una madre Que lleva a sus hijos En el útero Les da calor Y los cobija Así se comporta Hashem con su pueblo En la adversidad Del exilio Forzado Dios no Hace uso De su fuerza Masculina Para traer de vuelta A sus hijos Al hogar A la tierra de Israel Sino que los Conforta Los consuela Cual madre Con sus hijos El amor Incondicional Y la paciencia Son los atributos Del Dios De Israel En el exilio Algunos Intelectuales Contemporáneos Utilizaron esta imagen Del Talmud Para responder A la pregunta ¿Dónde estaba Dios En la Shoah? O sea En el Durante la O sea Durante el holocausto ¿Dónde estaba Dios En la Shoah? Durante el holocausto Dios estaba allí Junto al pueblo En las cámaras de gas Como una madre Acompañando a sus hijos En los momentos Más difíciles De la historia Nada podía ser Dios En aquellos momentos Más que dar confianza Fuerza espiritual Y esperanza A sus hijos Casi dos mil años Después Confiamos Y deseamos En que Dios Haya vuelto A la tierra De Israel Con sus hijos Luego de la creación Del estado de Israel Sin embargo Dios entrará En sus casas Y sus ciudades Solamente Si sus ciudadanos Deciden Dejarlo Entrar Hay que abrir La puerta A Dios Tratado Megillah Número 30 Arba Parashiot ¿Cuándo comienza El mes de Adar? ¿Cuándo comienza El mes de Adar Hasta comienzos Del mes de Nizal? La lectura tradicional De la Javtaro Se interrumpe Comienza el periodo Conocido como El de las Arba Parashiot Durante cuatro semanas Cada Shabbat Aparte de la lectura Tradicional de la Torah La Parashat Hashavua Se saca otro Sefer Torah Para leer De ahí El Maftir La lectura Que precede La Javtara Estas cuatro semanas Se leen cuatro fragmentos Muy significativos Para estas fechas Las cuatro Parashiot En orden Son Parashat Shekalim Parashat Zahor Parashat Pará Parashat Hakodesh Y todas estas Tienen una relación Intrínseca Con las fechas Y las festividades Próximas La Parashat Shekalim En la antigüedad Cuando el pueblo De Jerusalén Existía Al comienzo De cada mes de Adar Se juntaba El medio Shekel La moneda De aquel entonces Para mantener El Beit Hamidash La Parashat Zahor Esta Parashat Se lee siempre El Shabbat Anterior a Purim En esta sección Recordamos la batalla Del pueblo judío Contra Amalek Y el mandamiento De nunca olvidarnos De lo que Amalek Hizo al pueblo Atacar al pueblo judío Por la espalda A la salida De la tierra De Egipto Como Amalek Como Amalek Es uno de los descendientes De Amalek Justo antes De la festividad De Purim Volvemos a recordar Al enemigo histórico Del pueblo judío Dato Es la única lectura De la Torah Que es obligación De la Torah Leerla Parashat 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 Esta parashat Nos cuenta Los pasos Para purificación Con el uso De una vaca roja Acercándonos A la festividad De Pesach Nos recordamos A nosotros mismos La necesidad De estar puros Para poder participar En el ceder De Pesach Y de la antigüedad Para poder comer El sacrificio pascual La parashat Ha Jodesh Según la Torah El primer mes Del año De Nisan Por dicho motivo Antes de que comience Este mes Leemos nuevamente El fragmento De la Torah Que nos llama A santificar El comienzo De cada Nuevo mes El Talmud Nos enseña Que cada Que en la tierra Israel A diferencia De Babel Acostumbraban A completar La lectura De la Torah En tres años En Babel La lectura De la Torah Se completaba En un año Y es el modelo Que dio origen A la costumbre Que hasta hoy en día Se sigue Con muchas comunidades Sin embargo En la tierra Israel La Torah No se leía Entera En un año Sino que se hacía En tres Hoy en día Muchas comunidades Reformistas Y conservadores Instituyeron La lectura Trienal De la Torah Sin embargo La misma No utiliza El mismo modelo Que utilizan Los sabios De Israel Sin embargo En esta tradición Se basaron Para argumentar Que no es obligación La de la Torah Toda En un solo año Tratado Megillah Número 31 Las lecturas De las festividades Si hay algo Que me apasiona En el mundo judío Es la continuidad De tradiciones Y costumbres De un pueblo A lo largo De la historia Son muy pocos Los pueblos Hoy en día Que pueden afirmar Que durante Los últimos Dos mil años Han estudiado Por generaciones Los mismos textos Y que han seguido Casi de forma Inalterable Ciertos ritos Y costumbres El pueblo judío Puede afirmar Que definitivamente Lo consiguió No puede existir El pueblo judío Sin la Torah Es la base De nuestra tradición De la historia Del pueblo judío Y de su propia lengua Sin embargo También sirve Como elemento De unión Del pueblo A través Del tiempo Y espacio Los rabinos Hace más de Dos mil años Con gran sabiduría Instituyeron Que cada comunidad Judía Lea exactamente Los mismos pasajes De la Torah En diversos días vestidos Cada comunidad No podía decidir Por sí sola Qué fragmento De la Torah Debía leer Esta Pérdida parcial De autonomía En la que Permitió La unión De las comunidades Judías Más distantes Y menos conectadas De la historia Y judíos De siglo X De la India De Siria Y de Italia Leían cada Shabbat A grandes rasgos Más allá De alguna otra Anomalía Las mismas lecturas De la Torah De un pueblo Que comparte Una lectura En un pueblo Que comparte Un lenguaje Y un pueblo Sin lenguaje Es un pueblo Muerto En nuestra Mishnah Que abre El debate De la Gemara Un sabio Anónimo Nos lista Todas las lecturas Que se deben hacer Durante cada uno De los días De las festividades ¿Qué se debe leer En Pesach? Shavuot Sukkot Rosh Hashanah Yom Kippur Tishabeab Hurim Hanukkah Luego En la Gemara Nos mantiene Todas estas lecturas La única La única que se modifica Es la de Rosh Hashanah Más se advierte Que como aquel entonces En la Babilonia Del siglo Cuarto Habían dos días festivos En cada Yontov Se debía agregar Una nueva lectura De la Torah Para el segundo día Y detallan entonces Cuál debe ser Lo más fabuloso Impactante Es que al día De hoy Seguimos En cada festividad Leyendo las mismas Lecturas Que hace dos mil años Creo que no llegamos A comprender El significado profundo De que esto tiene Hace dos mil años Un pueblo Mantuvo un ritual Que lo hizo eterno La lectura De la Torah Y comprender Que los sabios De la Mishnah Y el Talmud Leían hace miles de años Los mismos fragmentos Que leemos nosotros En las semanas De Rosh Hashanah Y nos permite Comprender el significado Del tiempo En la historia judía El tiempo Y la distancia Son anulados Cuando ingresamos A las sinagogas A las casas de estudio Y una vez más En cada nueva Festividad Leemos el mismo Texto milenario Tratado a Megillah Número 32 El momento de lectura La bendición ¿Cómo debemos Hacer la bendición Cuando subimos A leer la Torah? Dos opciones Nos da el Talmud Según Rabí Meir Debemos abrir la Torah Primero debemos ver Donde comienza La lectura Luego debemos Enrollar la Torah Recitar la bendición Abrir la Torah Y disponernos a leer En cambio Rabí Yehudá Es más práctico Abrimos la Torah Encontramos Donde debemos leer Y bendecimos La Gemara Luego discutirá ¿Por qué Rabí Meir Hace que cerremos La Torah Antes de hacer La bendición? El motivo Que encuentra Es que si decimos La bendición Mientras que la Torah Está abierta Alguien de la congregación Puede llegar a pensar Que las bendiciones Están allí escritas Y eso haría Invalida la Torah La Halajá Queda como Rabí Yehudá Que podemos decir Recitar la bendición Con la Torah Abierta Sin embargo Algunos acostumbran Que esta no es La Halajá Sino un acto De peitismo Al cerrar El Sefer Torá A cubrirlo O al mirar A otro lado A la hora De recitar Las bendiciones Correspondientes Y en los últimos 2000 años Un poco Esto ha cambiado Esta misma discusión Sugiere que Tanto en cada una De las dos comunidades Que se haga Esto es Cuestión De De discusión Hay un término Que se llama Hamakvia Quien al finalizar La lectura De la Torah Levanta el rollo Y lo muestra A la congregación Se le denomina Hamakvia Según los sabios Del Talmud Quien realiza Este acto Tiene tanto mérito Como quien subió A algunas De las aliyot De la Torah Se le daba este honor Al más grande De la congregación El Talmud Sugiere Que quien Levante la Torah La abra Hasta la costura Para que en sí El peso O sea La costura Para que en sí Por el peso No se rompa La Torah Lo haga por donde Está la costura Y debe ser así Que es mucho más sencillo Arreglarlo Que de romperse Toda la columna Escrita Un consejo Práctico De este término El canto De la lectura Rabbi Yohanan Nos enseña Que quien lee la Torah Sin melodía Y quien enseña Sin ritmo Sobre ellos Está escrito Por eso yo también Les di estatutos Que no eran buenos Y decretos Por los cuales No podrían vivir Según Jesiquel 20-25 Este decir Debemos abstendernos De leer la Torah Sin sus Tamín Sin sus Tonadas Sin sus tonadas Milenarias Y enseñar la Torah Sin imponer un ritmo A nuestro estudio Las melodías En la lectura Hacen que la misma Sea más amena Y especial Hacen que no sea Mismo leer a diario Con algún sonido monótono Que leer la Torah De una manera Única Por otro lado Enseñar ciertos versículos Ideas de los sabios A través de un ritmo O una cadencia Específica Nos ayudan a memorizar Aquellas enseñas Y con estas palabras Concluimos el estudio Del tratado De la Megillah Un estudio Que tiene 32 tratados En realidad son 31 Porque no se utiliza El tratado Megillah 1 Se inicia desde El tratado Megillah 2 Pero en sí Tiene 32 tratados El tratado Megillah Este tratado Pues aplica Para todos los estudios Que tienen que ver Con un ser vertuario Una Megillah Un libro Y es el estudio Que nos explica Muchos temas De los cuales Siempre son un poquito Complejos a entender De cómo se leen En dónde se leen Y pues bueno Esto Espero les sea de bendición Quien les habló Liad Khoem Ben-Shahar Talmud de la Yeshiva Tefilah Emet Y Shalom Reconcíjate y canta Como oradora de Sihón Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El santo de Israel Porque grande es Porque grande es Porque grande es En medio de ti El santo de Israel Baruch Hashem Baruch Hashem Nesha'a toba Eshut Kuhu Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem Baruch Hashem Gracias.